Yumanji vuelve a las pantallas. Jack Black y Nick Jonas, dos de los actores de la nueva entrega, han presentado en Barcelona Yumanji Welcome to the Jungle. Es un reto para mí formar parte del proyecto y estar acompañado de un grupo de actores tan maravilloso como este. La película original Yumanji de 1995 fue un auténtico éxito para la época. Un juego de mesa maldito traía a la selva y a sus criaturas a un barrio tranquilo estadounidense. Es entonces cuando los protagonistas deben terminar la partida mientras intentan sobrevivir a los peligros causados. La película original es magnífica, pero esta nueva nos cuenta cosas diferentes que no se han visto antes. Como explica el actor Jack Black, la secuela es muy diferente a la primera que ya forma parte de la cultura popular. En este caso, un videojuego sustituye al juego de mesa, en el cual un grupo de alumnos castigados se transformarán en sus personajes. En las dos películas hay peligro, acción y comedia. Todo de manera muy equilibrada, lo que es un gran reto para un actor. El estreno de Yumanji Welcome to the Jungle está previsto para el 22 de diciembre. La original obtuvo una taquilla de 260 millones de dólares, por lo que se espera que esta nueva adaptación no se quede atrás.